y ahora tiene bien bueno hola sombrositos hoy vamos a ver la nueva serie bonitos la que va a ser el reemplazo en islandia brothers world que es por la nueva temporada de series entonces vamos a reaccionar al lobby entonces 3,2,1 esta serie es dirigida por sergio rodríguez teamnet asistente en el server es asistente en el mundo en estos cuatro episodios nos podemos hablar por chat de play que es donde estamos hablando y después vamos a entrar al chat de play y nos vamos a silenciar apenas comenzamos el episodio para tener más privacidad y hacer planes o cosas bueno otra regla es que en los primeros cuatro episodios no van a ver mobs no es que nos vamos a silenciar nos va a ser chat de próxima entonces vamos a leer este cartel y nos vamos a ir muchos secretos y referencias a la vida real yo ya me voy pues porque es un mundo normal o sea no hay nada hay velas ahí mira hay velas susanitito mis perritos falta innova falta tu perrita pero ahorita lo recogemos cerrarlas vamos a ver si está innova y ahora como salimos parcursito parcursito bien bueno bueno y ahora como salimos hay 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 y ahí vamos a ver si está y no va a estar por acá cerca oye, mira, mira, hay unas antoches ahí y, ay no, a mírala ahí, tiene huecos ahí para visitarlas ¡A mí no se escribe! pero sí lo escribió, Sergio tú puedes crear una etiqueta y cambiarle el nombre a Domestícala, ahí tienes huesos ¿Puedo dar un poquito ahí para que Domestícala? no, es que ellos ya están domados, me los domó Sergio ¡Eh, me toca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me muero! ¡Me sigue, ayuda! no, me muero, me muero, me muero me muero, me muero, me muero, me muero ¡Ay no! me muero, me muero ¿Qué está ahí sentada? sentada sentada ¿Cómo hago para que me sigas? dar, eh, le tengo que dar carne ¿Dale carne? no tengo ¿Y carne? ¿Qué carne? ¿De arroz? ¿De cualquiera ¿De cualquiera? ¿Para que me sigas? ¿Para que me sigas? ¡Me morí! ¡Y no se donde estoy! ¡Y solo tengo cargo! ¡Tengo soleta echado! ¡Ok, espérame, voy por mis perros y ya! ¿Para que me sigas? ¿Para que me sigas? ¿Para que me sigas? ¡Que yo se los tengo que dar! ¡No! ¡Para que me sigas! ¡Por eso! ¡Yo se los tengo que dar! ¡Para que me sigas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues con una cuerda! ¡Ah! ¡Ay! ¡Para que me sigas! ¡Ay no! ¡Con eso! ¡Ay no! ¡Es espér ouais! ¡No! ... ¿Qué es eso? ¿Qué hizo por ti? Susan, mi tito, se vienen como... Juan, mi iPod, automaticamente se ve un tito. No, 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 no. Me toca a ponerme en krati... Ah, perrito. ¿Sí radically ya sabes? ¿Sí? No yo no deje. Vamos, ya cabro una soja. Ok, ok... Uy, 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 uy. Ah, perché ci wonti... Que me sigan los perros. O sea, los perros... Hay que hacer nuestra casa Cuidame los perros porfa Cuidame los perros Voy a ir por algo para Voy a ir por algo ¡Suscríbete! ¡Hay que visitarme! P'd وبalarme todas las que tengamos quizás ¡Dos mío! ¡Vamos! esto ya ahí están oye, tengo nada de un segundo porqué ok, entonces los voy a dejar ahí mientras espérate, espérate espérate no, pero que después ya saben lo que pasa yo ya voy a ir por madera pero tienes que ir a recolectar madera ya están muy parecerte las cosas no, 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 no no, 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 no sí ahora sí ahora sí tengo una carrera entonces Listo Una crafte, unos palos Un pico, más palos Hacha Y esto ¡Ahí tienes campeón! Yo estoy matando a toda la selva por ello Voy a ir al bioma de la piedra Para conseguir piedra Agradecí a Lóquita No se me ocurre esto Yo estoy matando a todo el sol No puedo hacerlo A ver, yo ya creo que me puedo hacer Pico este Listo Increíble Necesito mucha piedra para mi casa Uy, cobre Hay cobre y por fin se acaba el ruido Listo Yo voy a hacer mi casa lejos No quiero estar cerca de acá No quieres estar cerca de esto Y tus perritos No vamos a vivir Mientras No Mientras Pero esos son mis perritos Pero esos son mis perritos Ah, sí Yo me voy a hacer Yo me voy a hacer en esa isla Está bien chill Está muy chill Si te quieres venir por unos días a mi casa Está bien Pero por unos días Bueno, hay que quitar todo esto Oh, caña de azúcar Buenísima Cada vez que eso no te sirve para nada ¿Qué pasó? Que la caña no te sirve para nada Sí Me sirve para hacerme hojas y luego libros Pues sí Pero ¿para qué? Ah, para hacer la necesidad de alimentos Es obvio Por lo que mencionamos diamantes Pero por eso Pero igual sirven los preparativos Ok, estoy súper mal de la comida Ok, entonces Voy a ir Pico este árbol y voy así Y voy mirando Cuánto era donde quedaba 88 Ya me puedo hacer conmigo Todo el lugar de la piedra Yo creo que va a ser mi casa Ah, por cierto No lo dije De pronto El siguiente martes Como yo estoy haciendo videos diarios Voy a hacer Voy a empezar a hacer videos diarios El próximo martes No va a haber videos Chicos Porque estoy con mi club de fútbol Entonces Tengo partido Entonces No puedo Tengo un mapa localizador Ah, ese Ese era De Sergio El mío No sé de quién era Pero Ese lo utilizaron Vamos, cariño Voy Bueno, chicos Los aquí Yo voy a ir dejando El yo ¿Por qué? Yo tengo que ir Y me voy a hacer Me tengo que devolver A ver Voy, me voy Entonces ¿Te vas a ir? O sea ¿Te vas a ir hasta el chat? ¿Te vas a ir hasta el chat? No, no, no Me voy a O sea Me voy a Ya vuelvo Ah, ok Bueno, ya ven Aquí ya está aquí Chicos Aquí me voy a Con mi papá De chica Bye Bueno Mientras nosotros Chicos Vamos a estar Haciendo acá Nuestra casa Vamos hasta las 6 y 50 Para hacer nuestra casa Pues acá En Canadá Ok Hora de Canadá Ok Y vamos a estar En directo Y voy a grabar Del evento final Entonces Muy atentos Porque voy a estar Ahí reaccionando Al evento final De Fortnite Y chicos Perdón Si ha faltado Mucho Fortnite En el canal Pero Fortnite Va a volver Ok Va a volver El pico Sin serio Tan poquito Que duro No me lo creo No me lo creo Duró muy poquito Yo creo que El que va a entrar Listo Entonces ya tenemos Nuestro terreno Listo Ya todo esto Va a ser nuestra casa O sea Este terreno Está muy bien Porque tengo Mucha piedra Oye Roy No me había dado cuenta No no Increíble No me lo creo No Porque no Alcanza la piedra No tenemos que hacer El horno Y todo eso Ah ya vi lo que están Haciendo Me ha encantado Un pleno No puse Mira o sea Hicimos Todo ese hueco O sea Toda esa línea De hueco Para nada Porque o sea ¿En dónde estoy Concibiendo Me encanta ¿En dónde tengo La piedra Entonces Se me va a romper El micó Se me va a romper Ok Entonces ya vamos a empezar A hacer La casa ¿En dónde? Este va a ser un video Editado por Share Factory Ok chicos Voy a ir Ok Vamos a hacer un corte Voy a ir a A Conseguir Mucha madera Miren por allá Me voy a ir Ya les digo Voy a ir por allá Y voy a conseguir Mucha madera Para construir la casa Ok Entonces cuando ya tenga Mucha madera Seguimos Ok Ya vengo T fitza Chino No No � Y No No No